Hola amigos y amigas de... God fucking damn it! Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este episodio de Minecraft Subirbial Se preguntarán por qué esta parte está diferente y por qué esta parte está tapada Muy bien, mira Bueno, aquí esta parte explotó porque, bueno, un creeper vino y explotó Cuando yo apenas estaba empezando el video Yo estaba diciendo, hola amigos y amigas de YouTube Y se oyó el sonido del creeper y como que no pude reaccionar y... ¡Pum! Explotó todo Pero bueno, les voy a explicar por qué tapé esto Ya verán que en el episodio anterior yo hice un... ¿Cómo se llama? Una puerta hacia el Nether, ¿no? Una puerta hacia el infierno de Minecraft y todo eso Bueno, este día... Pues dije, pues voy a remodelarlo un poco Y, pues bueno, hice esto, parecido como un templo... ¡Ay, un zombie! Creo que esto no salvo el resto de allá Entonces, este... Pues sí... Decidí remodelarlo y todo eso... ¿Dónde estás, zombie? ¿Me estás molestando? ¡Oh, ya te vi! Estás en el agua ¡Au! Ojalá y te mueras Ok Y, pues bueno, dije, ¿por qué no hacerle un cuarto? Y así para expandir un poco mi casa Porque allá arriba a lo mejor hago mi... Mi cosa de encantamientos y alguna... Y así para pociones y todo, bueno Ustedes pueden ver aquí que tengo tres pedazos de obsidiana Y si mal no recuerdo me faltaría... Pues bueno, es esto Y me faltaría otro más aquí para poder, este... Llegar al... Tener mi libro, mi libro de encantamientos Entonces, construir una... La área aquí Una área especial aquí Para el área de encantamientos y todo eso Y las pósimas también Para eso es por lo que construí el Nether También para, este... Llegar a la... Bueno, necesito encontrar yo una fortaleza del Nether Para conseguir el Nether Ward Y, este... También los Blaze Rods Que se consiguen de los blades Vamos a ir otra vez a la cueva En donde estaba ayer Me estoy quedando sin comida Nuevamente tengo aquí varias cosas Suplementos para comida Muy bien Tengo mi armadura completa No tan completa No tan completa Ya está a punto de acabarse Pero bueno, vamos a ir acá otra vez A donde... A donde estaba la cueva Para conseguir ese pedazos de obsidiana Y hacer el... Y hacer el... La tabla... La mesa de encantamientos También así Y también tengo que recoger experiencias Y quiero llegar al Nether Así que, pues bueno Vamos a ir para allá a la cueva Ok Suponiendo también Bueno, les voy a contar algo Este día El mismo día en que estoy grabando Minecraft El mismo día Es en el que grabé Dos veces seguidas Sonic Generations No es que me haya pasado algo malo Sino porque decidí Tener un poco más de material Para editar entre la semana Y subirlo entre la semana La semana pasada no pude Debido a que tenía algunas cosas de la escuela Y todo eso Pero bueno Este... Se vienen los exámenes también Así que, pues a lo mejor No voy a poder subir algunos videos Debido a... Bueno, sí los voy a poder subir Pero tengo que también estudiar Y todo eso Así que, pues A lo mejor Se me olvida subir Uno que otro video Pero bueno Pasamos otra vez en la cueva Vamos por aquí Au No Si este de zombies Está allá Los zombies están por aquí Muy bien Por acá Si mal no recuerdo Por acá está El mineshaft Para conseguir Oh Oh fuck Fuck Corre Corre Au Au God damn it Ok, aquí está el mineshaft Me pregunto que hay por acá Está como en lava Ah no, es el mismo mineshaft Au Ok Au 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 Cae, teme No puedo pasar por aquí Au 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 Me subió Au 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 Hola Adiós Que raro He venido por aquí antes No, verdad No, no Si Oh fuck Hay un montón de creepers En que dificultad estoy Fácil En serio God damn it Ok Oh fuck No, 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 no Vete, 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 vete Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ahí está el creeper Luego por lo verde Ay Ay Quitate Ay Cate No me queda problema Estas cosas Quítate Ah Fuck Ok Ok, había algo No, no Ok, no No Quita Ay, ya te vi maldito Explota Por favor Explota Si es lo que quieres explotar Explota Por favor Pero no en mi Ay, no, mate Bueno, más experiencia repetida ¿Por dónde estaba esa abertura? Ok, ya la vi Ya la vi Ya vi la abertura Ya vi esa abertura Para, para, para Au Dos esqueletons No es justo Vamos para abajo Ay Ok Como que aquí no van a spawnar No, no creo Muy bien Aquí están dos pólvora Si Voy a tener que recoger La pieza de auxilio En la que me falta Para poder hacer Las Cosas esas Ok Voy a ir De nuevo A donde estaba A donde tenía que regresarme Au Ey No sé No sé si es injusto Por favor Y déjame No traje conmigo Una espada En serio Tengo que hacer Otra tabla Otra tabla Una crafting Ok Voy a hacer aquí Espada Vámonos La mesa de encantamientos No No Esto es una mesa De crafteo Ok Una mesa de trabajo Au De donde me disparan Au Ah ya te vi Maldita cosa Estas junto con el creeper Au Au Explota creeper Explota Explota De donde me disparan No es lo que no entiendo Ah no Creo que ya no me disparan ¿Verdad? Muy bien Voy a subir No Voy a subirme por aquí Creo que por aquí No va a ser Ok Muérete Ok Ok Por donde me regrese ¿Por donde tenía que ir? No me acuerdo Ay fuck Oh Oigo un Oigo un enderman ¿Donde estás enderman? Quiero tu Enderpearl Luego por acá Ay fuck Ay fuck Otro maldito creeper Muy bien Ah fuck Bueno Tengo que irme por acá Supongo Pero no he ganado más Ni un creeper Ni nada Creo que esta es una No No lo es No lo es De hecho Ok 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 Muy bien No es una cosa Ah y voy a hacer lo mismo Que hice Lo anterior Con piedrita Pip 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 No Aquí también había luz Qué raro ¿Dónde estoy? Oh Estaba cerca de aquí Muy bien Regresando a mi casa Regresando por donde me vine Jeje Ah Ok Oh Una abeja negra Ah Tengo tijeras Y para Reconstruir lo que Los Creepers Destruyeron Ok Otra beja negra Aquí Ah Tienes que los Creepers Destruyen todo Por eso lo subio Ah Caerme por una Por una Por un pedazo de lana Genial Me doy Soy muy prioritario En las cosas De menor importancia Jejeje Ay dios Clavadito Maldita Tos Esta vez no ando enfermo Pero vaya Hace mucho tos Muy bien Felicidades Que bien la pases Y vamos a bailar Y mueve la caderita Y mueve también los pies No Jejeje No sé por qué Digo eso Mi planteo Para los hongos De hecho He plantado Hongos Aquí No No voy a plantar Uno que otro Para ver si crece Oh Ok No tengo los hongos ¿Dónde tengo los hongos? ¿Dónde tengo los hongos? Ok Aquí hay uno Aquí hay Me creo que mejor Voy a crecer unos Estos Ok 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 Empi Ah Ya están ¿Dónde están golpeando? Oh La spawnidad es ahí adentro Poder de la espada Necesito poner aquí luz Voy a poner Esta cosa está Pip 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 También para que sea algo dominado Aquí Muy bien Ok Mesa de encantamientos ¿Dónde está? Necesito esto Y un lingo ¿Dónde está la clínica? Tengo que ir También supongo que necesito ya también cuero Para hacer un lingo Muy bien Ahí se hace algo así Supongo Así No No Tenía que ser así Ok Ok Así se hacen los papeles No hay Tien papelitos Después tengo que hacer algo así ¿No? Para hacer los libros ¿Dónde? Ay ¿Cómo se hacen los libros? ¿Dónde está el cuero? Así O así O como Ya no me acuerdo Cómo se hacen los libros Oh Ok 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 8 libros Muy bien Ahora para hacer esto Tengo que dejarlo Composito Nananananananana Tengo que hacer libros Nananana Ok Y tengo dos Dos de esas cosas ¿Qué más? Ah sí La mesa La de esta Para captar las cosas Ok Libro por acá, mesa de encantamiento muy bien, lo tengo voy a guardar de aquí porque primeramente nos vamos a ir al neta tengo un desorden yo aquí horrible principalmente voy a dejar aquí también algunas cosas no todo voy a ver que voy a necesitar voy a necesitar antorchas voy a necesitar la espada el pico una pala, el pico de arroz puesto carne, comida bien y nada más ok, esto es de más antorchas 26 con 36 está bien oh no, mejor más si si, mejor más ahora tengo dos stacks completos le voy a dejar aquí la comida la voy a dejar por acá muy bien ay, ahora lo bueno, vamos a ir al neta estoy listo estoy listo estoy listo muy bien allá vamos no me digas que ya se te trabaste no me digas que ya no, se trabo está muy lagueado creo que es por él no ok, tengo un gas voy a dejar por acá ¡Suscríbete al canal!